Hola, ¿qué tal? Vale, esto funciona. Este es Rubén, es el nuestro siguiente ponente y nos va a hablar sobre cómo detectar las falsas visitas en portales como YouTube, etc. Es un trabajador de INDEA y también es docente en esta universidad, en el Departamento de Telemática. Y lo único, queríamos saber si preferís hacer esta charla, vamos, escucharla en inglés o en español. Lo que vosotros prefiráis. ¿En español? Vale, muchas gracias por la presentación y gracias por invitarme a presentar nuestro trabajo aquí. Y gracias a vosotros por el interés y venir a la charla. Y bueno, esta charla es sobre cómo podemos definir mecanismos para entender si se está luchando con el transfraude o no en los portales de vídeo como YouTube. ¿Vale? Entonces, a ver... Aquí... Un poco la motivación de este trabajo es que la publicidad online es un negocio muy, muy importante. Entonces, ahí tenéis un dato que genera... Solo en 2014 en Estados Unidos generó más de 45 billones de dólares en ingresos. Además de esto, es la fuente fundamental de ingresos de compañías como Google o Facebook, que son las que están empujando la innovación en Internet hoy en día. Entonces, si perdemos esta fuente de ingresos, la innovación que estamos viendo en Internet podría haberse afectada. Y también muy importante es el hecho de que genera muchos puestos de trabajo. No tengo el dato en la transparencia, pero hay datos de IAB, que es la asociación que aglutina a los advertisers, que dice que en 2012 se generaron más de 4 millones de puestos de trabajo en Europa, trabajos directos o indirectos asociados a la publicidad online. Con lo cual, es algo que es importante que mantengamos vivo. Y el problema fundamental que tiene hoy en día la publicidad online es el fraude. Se estima un fraude que entre el 10 y el 30% de todos los ingresos que se generan están asociados a actividades fraudulentas. Esto es un problema muy grave y la industria lo sabe. Y hay advertisers que ya están amenazando, diciendo que si esto no se solventa, van a coger su dinero y se lo van a llevar a otros tipos de publicidad, por ejemplo, los más tradicionales como televisión o radio. En todo este contexto, además, es un área en expansión. Tenemos nuevas formas de publicidad online. Antes teníamos el típico banner y esto está cambiando con el desarrollo de los smartphones, con plataformas de vídeo. Ahora tenemos una publicidad nueva, nuevos medios de publicidad, como son la publicidad en móviles o la publicidad en vídeos. Entonces, en este estudio, nosotros nos centramos en la publicidad en vídeos, que quizás sea la última que llegó al mercado. Esta publicidad representa en torno al 7% del total. Es todavía una parte pequeña, pero está creciendo a una velocidad muy grande. Y estamos hablando que representa como 8 billones en 2016. 8 billones de dólares es los ingresos estimados. ¿Y por qué además es importante la publicidad en vídeo? Porque es la transición natural de la televisión. La publicidad que estamos viendo en televisión, lo natural es que pase a ser una publicidad online en forma de vídeo. Y estamos hablando de un negocio de más de 71 millones de dólares, billones, perdón, en Estados Unidos solo. Entonces, esa es la transición natural. Pero esta transición no está ocurriendo a la velocidad que se esperaba y uno de los motivos es el fraude. Vale, pues todo esto nos motivó a pensar o a definir e investigar qué mecanismos existen en la publicidad en portales de vídeo, para luchar contra el fraude. Entonces, ya para daros un poco de background sobre este asunto, cómo funciona, es algo como veis en la transparencia. Tenemos los publicistas, los advertisers, tenemos los portales de vídeo, luego tenemos dos players más, que son el vídeo uploader, que eso lo podemos ser nosotros, y los usuarios que ven los vídeos. Entonces, cómo funciona el modelo de negocio, es que el advertiser le da anuncios al portal de vídeo, el portal de vídeo selecciona en qué vídeos se van a mostrar esos anuncios. Entonces, si esos anuncios se muestran a un usuario, eso va a generar un dinero que va a pasar del advertiser al portal de vídeo, y el portal de vídeo lo va a compartir con el vídeo uploader, con el dueño del vídeo. Previamente, para esto, el vídeo uploader tiene que haber registrado su vídeo en los programas que se llaman de monetización de los portales, a través, por ejemplo, en YouTube de una cuenta de AdSense. Entonces, esto es el modelo de negocio. Entonces, hay dos tipos de fraude o de ataques de fraude en este contexto. El primero es ataques en los que se busca simplemente incrementar la popularidad del vídeo. Entonces, yo, esto es, por ejemplo, un escándalo relacionado con la industria de la música. Cuando yo lanzo un nuevo álbum de uno de mis artistas, lo que quiero es que en YouTube ese álbum o ese single tenga el mayor número posible de visitas, porque eso da la impresión de que es un éxito. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es incrementar algo que es el contador público. El contador público, que es lo que se ve al lado de cada vídeo, el numerito que nos muestran, diciendo cuál es el número de visitas que ha tenido ese vídeo. Entonces, este es un tipo de ataque. Y ya os digo que YouTube descontó en el año 2012, a finales de 2012, en torno de 10.000 millones de visitas asociadas a un fraude que se había llevado a cabo desde la industria musical. Luego tenemos el ataque más típico, que es el ataque en el que se quiere hacer dinero. Entonces, en el ataque que queremos hacer dinero, ya no queremos incrementar ese contador público. Nos interesa más incrementar lo que llamamos el contador de monetización, es decir, aquellas visitas al vídeo que de verdad se cobran. Entonces, cuando se cobra una visita al vídeo, YouTube, en este caso, va a compartir lo que le haya cobrado al advertiser con el dueño del vídeo. Entonces, esto hace que el modelo de ataque sea algo muy sencillo. Si en este esquema que teníamos, cambiamos el vídeo uploader y el usuario final por un atacante, el atacante lo que va a hacer es subir vídeos a la plataforma de YouTube, los va a registrar o no, normalmente lo hace en la plataforma de monetización, y lo que va a hacer es crear visitas a esos vídeos fraudulentas, visitas falsas. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues una forma común es utilizando bots, distribuyendo bots en internet y haciendo que esos bots visiten mi vídeo. Si soy capaz de generar muchísimos bots, el número de visitas que podré generar serán mayores. Entonces, el primer ataque es el que hemos dicho, que es solo incrementar el contador público, pues haríamos que estos bots visitas en nuestro vídeo y que se incrementase el contador público. En el segundo caso, incrementaríamos el contador de monetización, registraríamos el vídeo a la plataforma de monetización y haríamos que nuestros bots lo viesen. Cada vez que se mostrase un anuncio a nuestro bot, eso implicaría una transacción económica de los advertisers a YouTube y YouTube compartiría ese dinero, en este caso, con el atacante. Entonces, si esto se hace a gran escala, estamos hablando de ataques que están en el entorno de decenas de millones de dólares. Eso genera muchísimo dinero. Pues entonces, esto es un poco cómo funciona el sistema y cómo se realizan los ataques. Posiblemente ya hayáis familiares con esto. Nuestro objetivo en este trabajo eran tres. Primero, definir una metodología que nos permitiese auditar los sistemas que tiene YouTube u otros portales para luchar este tipo de ataques. Una vez que tuviésemos desarrollado esa metodología, hacer un análisis comparativo de los diferentes portales. Es decir, cuál está poniendo mayores problemas a ese tipo de ataques, cuál está poniendo menos problemas. Y por último, como ya os contaré, YouTube, Google tiene el sistema antifraude más desarrollado. Entonces, lo que hemos hecho, lo que hicimos en este estudio fue hacer un poco de ingeniería inversa para entender mejor los detalles de ese sistema. Vale, entonces, la charla está dividida en tres partes muy claras. Primero, la metodología que usamos para auditar los sistemas, las plataformas de vídeo. Luego, nos centramos en los sistemas de lucha contra el fraude para el contador público. Y por último, en los sistemas contra el fraude para el contador de monetización, el que se cobra a los advertisers. Vale, pues en la metodología tenemos los portales. Tenemos YouTube, hemos analizado otros como Vimeo o Dailymotion. Y lo que vamos a hacer es generar nuestros propios vídeos, registrarlos en esos portales. Vale, y generar nuestros propios bots. Vale, es decir, emulamos un atacante. Y lo que hacemos es, en nuestros bots, que sean configurables. Eso quiere decir que podemos reproducir un comportamiento muy estúpido, que es fácil de detectar, hasta un comportamiento mucho más similar a un ser humano, que sería mucho más difícil de detectar. Entonces, lo que hacemos es, tenemos datos de cuál es el número de visitas que hemos hecho con nuestros bots y recogemos estadísticas que nos dan los portales. YouTube, Dailymotion, que nos dicen cuál es el número de visitas que se han contado en el contador público y cuál es el número de visitas que se ha monetizado. Pues haciendo el ratio entre el número de visitas que hemos hecho y el que se han contabilizado, tenemos esta métrica que es la tasa de falsos positivos, que es el número de visitas falsas que se han contabilizado. Perdón, el ratio de visitas falsas que se han contabilizado. Luego hicimos otro tipo de experimentos en el que queríamos evaluar lo contrario. De visitas reales, usuarios reales que hacen visitas a los vídeos, qué porcentaje de esas visitas se cuentan. Y para ello lo que hicimos es cambiar nuestros bots por usuarios reales. Usuarios reales que visitaban nuestros vídeos y veíamos qué porcentaje de esas visitas reales se contaban. Y bueno, con esto podríamos, la métrica la tenéis ahí que es la tasa de falsos negativos. Entonces esta es la metodología, muy simple aparentemente. Esto tiene muchísimo trabajo detrás obviamente, pero a nivel conceptual es muy simple lo que hacíamos. Entonces vamos a ver los resultados del análisis aplicando esta metodología en el contador público. Lo aplicamos a cinco portales diferentes, que son YouTube, Dailymotion, Vimeo, MyVideo, es un portal de vídeos en Alemania y UOL. Entonces lo primero que hicimos, dijimos, bueno, vamos a hacer ataques muy agresivos. Entonces como veis aquí lo que tenemos es tres barras, cada una definiendo un tipo de ataque cada cual más agresivo, que es coger un robot desde una única IP y hacer que vea el mismo vídeo 100 veces en un día, o 400 veces en un día, o 500 veces en un día. Sabemos que estos son ataques muy agresivos porque tenemos a la vez datos de un operador y sacamos estadísticas del número de visitas que se hacen a un vídeo desde una IP. Para daros una idea, el 99,9% de los usuarios no ven más de 20 veces un vídeo desde una única IP. Entonces, hacer 100 visitas o 400 o 500 son ataques desmesurados, que pensábamos que eran fáciles de detectar. Entonces, bueno, en el eje Y lo que tenemos es el porcentaje de las visitas que hacíamos al vídeo que contaban estos portales. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que YouTube descuenta todo. YouTube sí tiene un sistema que al menos este tipo de ataques agresivos los detecta. Pero si veis el resto, el resto prácticamente, exceptuando Dailymotion, que tiene ahí un sistema que parece que detecta algo, el resto no detecta nada. ¿Qué quiere decir esto? Que no se están tomando medidas en muchos de estos portales, incluso para detectar ataques súper simples de detectar. Ataques muy agresivos. Entonces, bueno, esta es la conclusión que sacamos con este análisis, que incluso ataques muy agresivos, que pensábamos que nos iban a detectar claramente, en la mayoría de los portales no se detectan. Entonces, el segundo experimento que hicimos, como os decía, es para ver qué porcentaje de visitas reales se cuentan. ¿Vale? Que usábamos con usuarios reales, que al final hicimos dos experimentos. En uno de ellos obteníamos los usuarios a través de redes sociales. ¿Vale? Los autores del paper enviábamos mensajes a través de Facebook a nuestros amigos, pidiéndoles que viesen nuestros vídeos. Y luego usábamos también una plataforma de crowdsourcing, equivalente a Mechanical Tark, que posiblemente os suene de Amazon, que se llama Microworkers, en la que puedes pedir, bueno, hay gente que hace una tarea a cambio de una compensación económica. Entonces, utilizamos esa fuente de usuarios también. Y bueno, el resultado es que lo hicimos para YouTube y Dailymotion, porque eran los dos portales que hemos visto que funcionaban Dailymotion muy mal, pero un poquito mejor que los demás, y YouTube aparentemente funcionaba bien. Entonces, lo que vimos es que tanto Dailymotion como YouTube sí que cuentan bien las visitas cuando vienen de usuarios reales. ¿Vale? Estaban contando más del 90% de las visitas. ¿Vale? Entonces, hemos visto que el portal que tiene el sistema, que es la tecnología más desarrollada es YouTube. Entonces, lo que hicimos es, vamos a intentar ver cómo funciona la metodología de detección de visitas falsas de YouTube. Entonces, lo que hicimos es configurar diferentes tipos de robots. Como os he dicho, tenía nuestros robots configurables y lo que hacíamos era hacer 20 visitas por día por IP. Desde una única IP hacíamos 20 visitas al mismo vídeo durante un día y cambiamos el comportamiento del robot. 20 visitas, como os he dicho antes, no es tan agresivo como 100 o 500, pero es un ataque bastante agresivo en base a los datos que tenemos de sesiones reales de usuarios. ¿Vale? 20 visitas creo que es menos del 0,05% de los usuarios los que hacen 20 visitas al mismo vídeo en un día. Entonces, bueno, ahí tenéis los diferentes parámetros que podíamos configurar en nuestro robot. Podríamos cambiar el User Agent. Es decir, si me estoy conectando desde un Firefox, desde un Chrome, desde un Internet Explorer. Podríamos cambiar el Referrer. El Referrer es decir de dónde venimos. Es decir, si la visita viene de Facebook o viene de Twitter o viene del motor de búsqueda de YouTube. Eso también lo podemos manipular. Luego podemos activar o desactivar las cookies. Y luego podemos jugar con la duración de la visita, es decir, de la visita al vídeo. Es decir, podemos ver el vídeo completamente, podemos ver el vídeo durante un tiempo determinado o lo que podemos hacer es tomar ese valor de una distribución que normalmente es de Poisson. Entonces tomamos un valor aleatorio extraído de esa distribución. Igual que podemos cambiar el tiempo que vemos el vídeo, podemos cambiar el tiempo entre visitas. Podemos hacer que el tiempo entre visitas sea fijo o podemos hacer que el tiempo entre visitas sea variable de nuevo basándonos en una distribución de Poisson. Y bueno, todos estos parámetros tienen un valor por defecto, que es que el User Agent es Firefox en Linux. El Referrer es el link directo. Vamos directamente a visitar la página del vídeo. Por ejemplo, las cookies las tenemos deshabilitadas por defecto. La duración de la visita es por defecto 40 segundos. Y por último, lo que hacemos para el tiempo entre visitas, vemos el número de visitas con el que hemos configurado el robot. Si decimos 20 en un día, lo que hacemos es espaciarlas equidistantemente dentro de ese día. Eso es lo que hacemos por defecto. Entonces los diferentes robots que utilizamos, aquí podéis ver las diferentes configuraciones. Entonces tenemos el primer robot que es el que llamamos completo. ¿Por qué? Porque cambiamos todos los parámetros. El completo, cada visita lo hace con un User Agent diferente. Cambiamos el Referrer de dónde viene la visita. No activamos las cookies. Porque las cookies es un elemento que creemos que permite mejorar la detección. La duración de la visita es variable. Y el tiempo entre visitas también es variable. Entonces este es el robot más sofisticado. Podríamos hacer cosas incluso un poco más sofisticadas, pero bueno, esto nos parece bastante sofisticado. Luego tenemos el que llamamos Poisson, que lo único que modificamos, todos los parámetros están por defecto, excepto el tiempo entre visitas. El tiempo entre visitas es aleatorio. Tenemos el determinista, que es el que tiene todos los valores por defecto. Luego tenemos uno que es visitas cortas, que es no vemos el vídeo menos de un segundo, o durante un segundo si quiero recordar. O sea, es igual, es un ataque bastante obvio. Si solo se ve el vídeo durante un segundo, no se debería contar posiblemente esa visita. El de las cookies, lo que hacemos es poner todos los parámetros por defecto y activar las cookies. Y luego tenemos el burst, que lo que hacemos es, todas las visitas que se hacen a ese vídeo en un día, se hacen seguidas. Entonces, bueno, los resultados que obtenemos aquí, veis que el complete tiene un nivel de éxito mucho mayor. Para el complete aproximadamente se detectan el 60% de las visitas que se hacen. Cambio para el resto, casi el 90% de las visitas, o incluso más, entre el 90 y el 98% de las visitas falsas, las detecta YouTube y, por tanto, las descuenta. Esto lo que nos dice es que parece que el sistema de YouTube es vulnerable a variabilidad en los parámetros HTTP. El referer y el user agent son parámetros que van en la cabecera HTTP. Entonces, cuando añadimos variabilidad ahí, parece que afectamos bastante al sistema de detección de YouTube y podemos tener más éxito. Luego, bueno, hay cosas sorprendentes, como decimos, como lo del short view, ¿vale? Son visitas de un segundo, es decir, esas deberían prácticamente descartarse por defecto, pero parece que no se hacen. Y en torno a un 7-8% de ellas son capaces de ser, o sea, somos capaces de que se cuente. Entonces, bueno, eso parece alguna deficiencia en el sistema. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que, a pesar de que haya mucha diferencia entre el complete y los demás, todavía hay un 60% de visitas descontadas, ¿vale? Que no podemos explicar con ninguna de estas configuraciones. Entonces, lo que tienen en común todas ellas, ¿vale? Es que todas las visitas se están haciendo desde una IP única. Entonces, lo que nosotros sospechamos es que el sistema de detección de YouTube está considerando las IPs, ¿vale? Está viendo cómo se comporta una IP y descontando o no en base al comportamiento de esa IP. Y esto no es descabellado porque, básicamente, la mayoría de los sistemas de detección que existen en Internet hoy en día hacen cosas similares, ¿vale? Se fijan en qué se está haciendo desde una IP y si tiene un comportamiento extraño o no. Entonces, lo que nos fijamos es en eso, en evaluar cuál es la reacción del sistema de detección de YouTube a diferentes comportamientos desde una IP. Entonces, lo primero que hicimos es, vale, tenemos una única IP y vamos a ver un único vídeo, ¿vale? Lo que hicimos es, desde esa única IP, a partir de ahora todo lo que voy a explicar es con el robot determinista, o sea, no es un robot súper sofisticado, es un robot bastante estúpido, porque nuestro objetivo es intentar ver cómo reacciona incluso a cosas simples, ¿vale? No a cosas súper sofisticadas. Entonces, con ese robot determinista hicimos desde una única IP, pues hicimos una visita al vídeo por día, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30, 40, ¿vale? Y vimos cuál era el porcentaje de visitas que YouTube contaba, ¿vale? Lo que vemos es que tenemos un umbral en 8 visitas al día, ¿vale? Hasta 8 visitas al día parece que YouTube considera que el comportamiento de la IP es correcto y cuenta todo. A partir de 8 visitas al día vemos una caída exponencial, ¿vale? Entonces, quiere decir que ahí hay un umbral muy claro. Entonces, si vas a hacer muchas visitas desde una IP te van a descontar todas, pero esto es una indicación bastante clara de que si yo hago este tipo de comportamiento hasta 8 visitas al día desde muchas máquinas, tiene pinta de que va a ser bastante exitoso. Vale. Un hecho importante es que repetimos este experimento para vídeos populares, porque nuestros vídeos eran vídeos de prueba, ¿vale? Con pocas visitas. Pero lo repetimos con vídeos que tenían hasta cientos de miles de visitas y se comprobaba que este umbral era estable. O sea, que parece que es tanto para vídeos populares como para vídeos no populares. Vale. Lo siguiente que pensamos es cómo castiga YouTube a una IP, ¿vale? Es decir, si una IP está viendo dos vídeos y en uno de ellos se está comportando de manera maliciosa y en las visitas al otro no, se castiga de manera global a la IP o se castiga de manera individual en cada uno de los vídeos. Entonces, hicimos un experimento bastante sencillo, ¿vale? En el que teníamos una IP 1 en el que pusimos un bot que llamamos conservativo, que era un bot que solo hacía una visita al día. ¿Vale? Y desde una IP, en una segunda IP, pusimos ese bot conservativo que solo hacía una visita al día y pasados 8 días, ¿vale? Arrancamos un segundo bot que era un bot agresivo que hacía 30 visitas al día. Entonces, lo que medimos es el número de visitas de esos robots conservativos en la primera IP y en la segunda que YouTube contaba, ¿vale? En el contador público. Y lo que veis en la figura es que en la IP donde solo está el robot conservativo siempre se cuenta la visita, ¿vale? Que se hace al día. En cambio, en la segunda IP en donde lanzamos el segundo robot agresivo, ¿vale? Lo lanzamos en el día 8 y veis que en el día 10, YouTube... Perdón, en el día 9, al día siguiente, YouTube empieza ya a castigar al robot conservativo también, ¿vale? Entonces, esto sucede hasta dos días después que paramos el robot agresivo, ¿vale? Se para el robot agresivo y dos días después YouTube vuelve a contar las visitas que se están haciendo desde el robot conservativo. No estoy diciendo conservativo, posiblemente es conservador en la palabra correcta en castellano. Entonces, esto nos dice que el castigo que aplica el algoritmo de YouTube es global a la IP, ¿vale? Si te portan mal viendo un vídeo te van a castigar en todos los vídeos que veas. Y lo segundo es que el castigo es temporal. Es decir, si el comportamiento malicioso termina, YouTube vuelve a contar las visitas. ¿Vale? El siguiente paso era comprobar esto mismo que hemos hecho pero en un experimento un poco más... con mayor escala. Entonces, lo que hicimos es desde una única IP teníamos un número de visitas que en este caso es W, ¿vale? Que distribuíamos en diferentes vídeos que es de vídeos. Entonces, por ejemplo, llegábamos a tener hasta 20 visitas al día que podíamos distribuir en un único vídeo, en dos vídeos, en tres vídeos, cinco vídeos, siete vídeos, diez vídeos, quince o veinte, ¿vale? Los distribuíamos de manera homogénea. Y tenéis la figura en tres dimensiones de cuál es el número de visitas que hacemos desde nuestro box que se cuentan en cada una de las configuraciones. Hay hasta 28 configuraciones diferentes. Y el resultado es que cuando estamos viendo múltiples vídeos desde una única IP, si recordáis, hemos dicho que el umbral anterior era ocho, ¿vale? Ocho es cuando vemos un único vídeo. Este umbral, cuando vemos múltiples vídeos, pasa de ocho a quince, ¿vale? Entonces, cuando distribuimos nuestro ataque en múltiples vídeos, la tasa de visitas que vamos a conseguir que se nos cuente es mayor. ¿Vale? Vale. Y por último, lo que intentamos hacer es lo inverso. Ahora hemos hecho una única IP a múltiples vídeos y ahora lo que vamos a hacer es múltiples IPs a un único vídeo. Sería un ataque distribuido. Pues para eso lo que hicimos es coger proxys de una infraestructura académica que se llama Planet Lab entonces cogimos 70 máquinas ahí, instalamos proxys de tal manera que enrutábamos las visitas al vídeo a través de esos proxys, eran proxys transparentes entonces YouTube interpretaba que la visita estaba viniendo desde esa IP. Lo que hicimos es dividirlo en tres grupos, un grupo de 10, un grupo de 20 y un grupo de 40 y cada uno de esos grupos hacía el ataque a un vídeo diferente. ¿Vale? En total hacíamos tres visitas al día de cada uno de esos robots y eso significa que estamos haciendo ataques de 30 visitas al día, 60 visitas al día y 120 visitas al día a cada uno de esos tres vídeos. Si eso estuviese, lo estuvimos haciendo desde una única IP hemos visto en la figura que nos estarían descontando todas las visitas que hacemos. pero en este caso no es así. La tasa de éxito que tenemos en todos los experimentos es mayor del 73% y en algunos incluso del 90% y esto lo que indica es que parece que el sistema de detección de YouTube es vulnerable a ataques distribuidos. ¿Vale? Y la última prueba que queríamos hacer es todos sabéis lo que es un NAT. Un NAT es básicamente como la red de la universidad. La red with Fuse 3M cuando nosotros nos conectamos a Internet tenemos una serie de direcciones privadas ¿Vale? Y el NAT lo que hace es transformar esas direcciones a una dirección pública. Es una solución que se implementó para luchar contra la escasez de direcciones IPv4 que había. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde Internet toda la actividad que se hace detrás de ese NAT se ve como que si fuese de una única IP. Es como agregar muchos usuarios en una única IP. Entonces, los sistemas de detección como este que se basan en IPs ¿Vale? En principio deberían tener problemas para detectar actividades detrás de NAT o deberían definir otro tipo de técnicas un poco más sofisticadas. ¿Vale? No voy a entrar en el detalle pero hay algunas técnicas que te permiten distinguir usuarios dentro de los NATs. Entonces, lo que hicimos nosotros es poner en tres localizaciones diferentes tres NATs diferentes pusimos un bot ¿Vale? Un único bot que hacía un ataque que como veis es muy agresivo en la localización uno hacía 20 visitas al día en la dos 75 y en la tres 100 visitas al día ¿Vale? Y bueno, para que os hagáis una idea también ponemos el número de usuarios que hay detrás de esos NATs. En uno había 50 en dos había 50 y en la localización dos había 100. Entonces, lo que hicimos fue computar cuál era la tasa de éxito de nuestros ataques ¿Vale? Y la tasa de éxito es muy alta ¿Vale? En el caso primero que es el más conservador tenemos una tasa de éxito del 90%. Entonces, lo único que hemos hecho es que en vez de hacer el ataque desde una IP pública nos hemos escondido detrás de un NAT y eso ofrece mucho mayor éxito al potencial atacante. Y esto es un experimento en el que comprobamos qué sucede cuando hay actividad en la red que está detrás del NAT y cuando no. Entonces, cogimos en la localización dos durante 194 días lo que hicimos es medir hacer este experimento ¿Vale? Hacer 20 visitas al día al vídeo y lo que medíamos era cuál era la tasa de éxito en cada día. ¿Vale? Lo que hacemos es separamos los días en dos grupos aquellos en los que hay gente en la oficina trabajando y se genera tráfico y aquellos días en los que no hay nadie los fines de semana o vacaciones y lo que veis es que los días que hay vacaciones YouTube descuenta todas las visitas que hacemos desde nuestro bot. En cambio, en los días en los que hay actividad ¿Vale? Nuestro tráfico se esconde detrás del tráfico que se genera desde esa localización y YouTube tiene muchísimos más problemas para detectarnos. Entonces situarnos detrás de NAT ¿Vale? Parece que ayudaría a mejorar las posibilidades de un ataque a YouTube. ¿Vale? Entonces con esto termino la parte en la que nos dedicamos a analizar la parte del contador público. Entonces lo que hemos visto es como resumen que la mayoría de los portales no tienen sistemas de defensa e incluso ataques muy obvios exceptuando YouTube y cuando miramos YouTube en concreto también vemos bastantes deficiencias. ¿Vale? Si un atacante decide cambiar las cabeceras HTTP y añadir variabilidad y si distribuye el ataque y si además ese ataque lo distribuye teniendo acceso a máquinas que están detrás de NAT parece que la tasa de éxito puede ser bastante alta. O sea que incluso el sistema que parece más sofisticado con simples experimentos podemos ver algunas deficiencias. Entonces ahora pasamos a la parte del contador de monetización de visitas monetizadas. ¿Vale? Lo que hicimos lo primero es hacer este experimento en el que usamos el robot determinista desde una única IP haciendo 20 visitas al día. ¿Vale? Y lo hicimos para YouTube y para Dailymotion. ¿Vale? Entonces lo que vemos es que en Dailymotion tenemos el resultado esperado. O sea las visitas monetizadas son son más críticas porque estás cobrando a alguien. Entonces ahí deberías tener más cuidado en lo que cuentas y lo que no cuentas. Entonces lo que vemos en Dailymotion es lo esperable que en el contador público cuentan más visitas falsas de las que cuentan en el contador de monetización. ¿Vale? Pero si vemos el caso de YouTube es exactamente lo contrario. ¿Vale? Es capaz de descontar casi el 90-95% de las visitas en el contador público es decir saben que hay visitas falsas pero a pesar de ello muchas de ellas ¿Vale? Hasta un 75% las cuentan en el contador monetizado. ¿Vale? Y estos son datos que nos da YouTube los estamos sacando de la plataforma de YouTube. ¿Vale? Es decir esto se interpreta como YouTube está cobrando por visitas ¿Vale? que saben que son falsas Esto no nos lo creíamos o sea cuando lo vimos dijimos esto esto es algo hemos hecho mal y dijimos venga vamos a repetir el experimento y lo repetimos para configuraciones más agresivas además de 20 views al 10 hicimos 40 60 80 100 150 y veis los resultados ¿Vale? Como somos más agresivos en el contador público lo descuenta todo ¿Vale? Pero en el contador privado en el contador de monetización estamos viendo que cuenta por encima del 80% Entonces esto nos hizo sorprendernos todavía más Claro esto es un resultado muy crítico o sea intentar publicar algo de este calibre tiene que ser muy muy cuidadoso porque si está metiendo la pata puede generar daños en una compañía como Google entonces hay que ser muy cuidadoso entonces como no nos lo creíamos todavía queríamos confirmarlo hicimos un experimento para tener la prueba fehaciente de que por visitas falsas se cobra a los advertisers ¿Vale? ¿Y qué hicimos nosotros? Pues tenemos nuestra metodología con nuestros vídeos nuestros bots registrados en YouTube y jugamos y jugamos también el rol del advertiser o sea generamos un 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 anuncio de publicidad un vídeo de publicidad y hicimos campañas de publicidad diciéndole a YouTube queremos que pongas este anuncio en nuestros vídeos eso es muy muy complicado o sea es una campaña muy muy rara no es una campaña normal y conseguir eso es muy muy complicado solo por daros unas ideas o sea esto tardamos meses en conseguirlo al final después de muchas pruebas hicimos campañas en 14 vídeos diferentes y usamos diferentes configuraciones de ataques ¿Vale? desde ataques más conservadores con 10 visitas al día hasta ataques mucho más agresivos hasta 70 visitas al día un problema que teníamos es que tenemos teníamos un presupuesto muy pequeño nosotros teníamos un presupuesto de hasta 50 dólares al día estamos compitiendo a la hora de poner anuncios con empresas que tienen decenas de miles de dólares de presupuestos al día con lo cual ya partiremos en una desventaja muy clara entonces esto como funciona es cuando llega una persona a ver un vídeo ¿Vale? como funciona es que hay un un sistema de puja llega una persona a ver el vídeo típicamente Google tiene un perfil de esa persona entonces dice tengo una persona con este perfil ¿Vale? pues lo que sea un hombre de 40 años que le gustan los deportes y eso en tiempo real Google da esa información y los advertiser a través de diferentes plataformas ponen una puja dicen pues yo pagaría por este un céntimo yo cinco céntimos yo cuatro céntimos y Google tiene un algoritmo que elige uno de los de los anuncios y es el que pone delante del vídeo ¿Vale? entonces para esto Google nos estaba recomendando cuando queríamos hacer nuestra campaña que el precio de la puja recomendado era de cinco céntimos nosotros empezamos con cinco céntimos y nada y nada y nada y al final subimos el precio de la puja hasta 15 dólares esto no significa que pagásemos 15 dólares por cada vez que saliese nuestro anuncio porque el el algoritmo que usa Google es el el second highest bid o sea lo que hace es tú pones tu puja y pagas el precio de la segunda puja más alta ¿Vale? pagas no pagas lo que tú pones sino el de la segunda puja más alta que permite hacer cosas como lo que hicimos nosotros con el precio muy alto para aumentar nuestras posibilidades de conseguir que el anuncio se mostrase bueno pues después de todo esto conseguimos que en cuatro vídeos realmente en cinco porque el vídeo que pone vídeo cuatro veis dos numeritos eso quiere decir que esa misma configuración la usamos dos veces ¿Vale? si en los dos casos fuimos capaces de conseguir que nuestro anuncio se mostrase en nuestro en nuestro vídeo ¿Vale? y fuese visto por nuestros por nuestros robots entonces ahí podéis ver en las dos últimas columnas cuál es el número de views que Google cobró ¿Vale? y cuál es el número de views que Google contó en el contador público en los días en los que se mostró nuestro anuncio ¿Vale? a favor de Google hay que decir que en un análisis posterior el vídeo tres y el vídeo cuatro que tienen las configuraciones más agresivas ¿Vale? Google los detectó ¿Vale? en un análisis offline y los detectó cerró la cuenta con la que habíamos registrado los vídeos en el programa de monetización que es una cuenta de AdSense nos la cerró nos informó de ello y en la tarjeta de crédito que habíamos usado bueno en la factura en la tarjeta de crédito que habíamos usado para para pagar esta estos anuncios nos hizo un reembolso ¿Vale? realmente creo recordar que no nos hizo reembolso la tarjeta de crédito sino que nos dio dinero como a crédito te vuelves ese dinero y ese dinero lo tienes como a crédito pero para los vídeos uno y dos que son las configuraciones menos sofisticadas perdón menos agresivas ahí veis el resultado el resultado es que nos cobraron y nos cobraron o sea realmente demos un cargo a la tarjeta por 91 visitas ¿Vale? pero solo 25 fueron contadas en el contador público y este mecanismo de detección offline Google te dice que pueden hasta dos meses después de que se produjese la visita las puede descontar o sea tener un tiempo de chequeo que son de dos meses este experimento hace prácticamente cerca de un año que se realizó y todavía Google no nos ha devuelto ese dinero entonces básicamente esto es la prueba que estábamos buscando es decir tenemos una prueba fehaciente de que lo que estábamos viendo en nuestros experimentos anteriores realmente pasa y que se puede cobrar a un a un a un anunciante ¿Vale? por dinero que por visitas que Google ¿Vale? sabe que son falsas y bueno esto pues nos sorprendió muchísimo entonces ya por concluir la primera parte del paper hemos demostrado que no existen mecanismos antifraude apropiados hoy en día solo Google tiene mecanismos que detectan ataques muy agresivos pero que con los experimentos que hemos realizado nosotros hemos demostrado que tienen ciertas vulnerabilidades que habría que mejorar y lo segundo que hemos visto es que YouTube que es el sistema más sofisticado ¿Vale? tiene un sistema de doble contabilidad que cobra por visitas que saben que son falsas y ha dejado del contador de del contador público bueno esto tuvo muchísimo impacto hicieron un artículo que fue portada del Financial Times sobre este sobre este estudio salió en la BBC en Guardian en los mayores periódicos del mundo en O Globo en Correros de la Serie y en muchos más y hubo una reacción de la industria por ejemplo el WPP es la mayor agencia de medios a nivel mundial maneja un presupuesto muy grande hizo un artículo un follow up de nuestro artículo en el Financial Times donde veis el título en donde urgía a Google a poner solución a este problema incluso si lees el texto del artículo dicen que si no pasa esto al final se moverá el dinero de la publicidad online a otros sitios también el ISBA que es la asociación de anunciantes de Reino Unido se hizo eco de nuestro artículo e incluso Google acabó contactándonos hablamos con ellos y en ningún momento Google nos ha indicado que ninguna de ninguno de los análisis o la metodología que usamos sea errónea o tenga ningún problema entonces eso sirve como una especie de validación de que los resultados que hemos obtenido incluso Google los valida y bueno ya antes de terminar lo que os quería decir es bueno que si si os interesa hacer este tipo de cosas y consideráis que la investigación es una opción para desarrollar vuestra carrera bueno veo que hay algunos que son estudiantes y hay gente que posiblemente no sea estudiante ya y seáis profesores o profesionales pues más este mensaje fue enfocado a los estudiantes que nosotros estamos permanentemente ofreciendo diferentes tipos de posiciones para poder trabajar en temas como este o otros temas relacionados con internet y con las redes de comunicación y estamos ofreciendo posiciones de diferentes tipos desde postdocs ofrecer posiciones de estudiantes para hacer el doctorado becas para que hagáis becas mientras cursáis vuestros estudios posiciones porque hay gente que no quiere hacer un doctorado pero hay posiciones de soporte a la investigación y son posiciones de ingeniero puras entonces si estáis interesados vale aquí tenéis un par de direcciones vale que es una es el grupo de investigación netcom al que yo pertenezco de la Carlos III donde podéis ver las diferentes ofertas que hay y también el instituto India Networks que es un instituto de investigación que está aquí en Leganés en la avenida de Mar Mediterráneo que son las dos instituciones que hemos colaborado en la realización de este estudio y bueno en cualquier caso si estáis interesados podéis mandarme un email vale y pasar a verme estoy aquí en el 40F02 en el Torre Gevedo y nada y comentamos las opciones que pueda haber y ya con esto finalizo agradeceros de nuevo haber venido a la charla por vuestro interés y nada y si tenéis preguntas pues estoy encantado de contestarlas no se oye yo creo buena por la investigación y quería preguntarte los anunciantes son los que le dan los o sea el que cobra es YouTube por los anuncios y los anunciantes no han hecho ninguna no han recurrido a ningún método legal o algo del estilo porque al fin y al cabo es un fraude a ver o sea esto es el ecosistema este de publicidad online es muchísimo más complicado ahí está simplificado normalmente los anunciantes no son los que directamente ponen sus campañas en YouTube sino que los anunciantes tienen agencias de medios a las que le dan toda su publicidad entonces las agencias de medios suelen llevar la publicidad de un anunciante en prensa en televisión y online vale entonces además las agencias de medios trabajan con empresas que supuestamente hacen este tipo de de comprobaciones o supuestamente intentan ver si hay fraude o no hay fraude entonces es un ecosistema muy complejo en cuanto a las reacciones nosotros sabemos las que ha habido públicamente y luego gente de la industria nos ha dicho que esto ha generado mucho revuelo internamente dentro de la industria si ha habido acciones legales en este sentido yo creo que no vale no sé si o sea una de las impresiones una de las impresiones que no les interesa tampoco al final es un ecosistema en el que te interesa llevarte bien con la otra parte y meterte en una denuncia contra Google yo creo que no es algo que esté en la mente de los anunciantes hoy en día no lo sé pero sí que el poder que tienen los anunciantes es lo que decía WPP que es la mayor agencia de medios del mundo su poder es decir si no lo haces bien voy a llevar el dinero a otro sitio ¿sabes? y eso es realmente el poder yo creo que está en manos de los anunciantes y de hecho hablaba no me acuerdo con quién no hace mucho era una empresa importante y habían decidido retirar toda la publicidad que tenían online no iban a hacer más publicidad online entre otras cosas por este tipo de porque no tienen certeza de qué pasa con eso entonces bueno un poco nuestra intención es eso intentar definir metodologías estamos haciendo muchas más cosas aparte de esta para que los anunciantes los usuarios tengan mayor certeza y entendimiento de lo que pasa en la publicidad online pero bueno tu pregunta no sé si ha habido acciones legales que yo tenga constancia no muchas gracias hola buenas felicidades por cierto y el tema de en los últimos años ha habido la publicidad cada vez mucho más agresiva se está publicando mucho el tema de addons como el adblock y todo eso ¿has tenido en cuenta el adblock para hacer el estudio o se toma simplemente como si fuera un bot y sería un simil? no o sea es un simil ¿vale? nosotros no hemos hecho nada no hemos utilizado adblock para nada en el estudio pero sí pero ya da razón que el adblock es algo que está muy muy de moda y por ejemplo yo mi postura personal creo que el adblock es una mala idea en el sentido de que como decía al principio esto es un negocio muy importante que genera muchísimos puestos de trabajo entonces si toda la gente se instala el adblock ¿vale? eso repercutirá en la sociedad en el sentido de que se perdan puestos de trabajo y que la innovación en internet como he explicado se verá muy afectada ¿vale? entonces en ese sentido es una mala idea el adblock no quiere decir que los usuarios que lo están instalando no tengan nada contra ellos ¿vale? y están reaccionando de una manera natural ¿a qué? a lo que estamos viendo es que hay una falta total de transparencia en internet y uno de los problemas que hay que también estamos trabajando en ese área es en el área de la privacidad o sea hay gente que no le gusta por ejemplo que visito Amazon ¿vale? veo un portátil estoy viéndolo y luego durante una semana me están mostrando ese portátil donde quiera que vaya es un tipo de estrategia que se llama retargeting pero la gente no lo entiende ¿vale? entonces la gente cuando ve eso dice algo raro está pasando está el adblock plus o sea es una reacción natural pero todo esto se debería evitar desde la industria con programas en los que se explica a la gente que se hace cómo se utilizan los datos ¿vale? es decir mira yo cuando hago eso eso no es un riesgo para ti ¿vale? no es intrusivo pero en cambio hay otros otros tipos de publicidad que sí son intrusivas entonces un poco la industria es opaca en este sentido y no tiene mucha intención de abrirse ¿vale? entonces si ellos no quieren abrirse pues nosotros desde fuera intentaremos que se abran o ayudarles porque al final si no el problema es esto que el negocio se va a pique y se pierden muchos millones de puestos de trabajo ¿vale? Buenas felicitarte nuevamente no solo por la investigación sino por la charla que me ha parecido de la más interesante que ha sido hasta ahora y preguntarte si hasta qué punto sería rentable o sea si quieres digamos si de alguna forma es una organización que quiere fraudulenta que quiere lucrarse a costa de esta metodología que habéis descubierto o sea que habéis demostrado hasta qué punto sería rentable económicamente usando la metodología que sí que no la detecta como fraudulenta pues esto es súper rentable o sea habéis visto que al principio de la presentación he puesto datos que estamos hablando de que anualmente estamos hablando de miles de millones de dólares que se van en este tipo de actividades o sea lo que nosotros hemos hecho aquí no es rocket science hay muchísimos hackers o en el entonces se llaman black hats que saben hacer esto y cosas más sofisticadas o sea nosotros no hemos hecho nada súper sofisticado porque no era nuestra intención ¿vale? entonces hay ataques súper sofisticados y esto es muy muy rentable hay botnets que se descubren casi mensualmente o cada par de meses estamos hablando de botnets que se habla que han generado cientos de millones o decenas de millones de dólares o sea que esto puede ser muy muy rentable ¿vale? o sea y está siendo o sea y actualmente o sea de las cuatro formas que habían hay dos que la detectaba como vale muchas gracias no pasa nada ahora sí 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 no pasa nada